Desesperados ven desde lo alto como este aluvión arrasa y sepulta a la mitad de las viviendas en el sector de Saguayaco, ubicado en el distrito de Santa Teresa, en Cusco. Desde otro punto, un ciudadano capta el preciso instante en que estos dos vehículos son alcanzados por el huaico. La fuerza de la naturaleza arrasó también con cuatro puentes. De esta forma, los medios nacionales informaron el desastre natural que azotó el distrito de Santa Teresa en la convención en febrero del 2020, poco antes de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Más de 200 familias fueron afectadas entonces y hasta la fecha siguen pernoctando en carpas, pues la ayuda humanitaria jamás llegó a pesar de los compromisos. El alcalde de Santa Teresa hace referencia a la atención que no recibe aún esta población afectada, por una demora en la entrega del informe final que está a cargo del gobierno regional, para que a su vez sea elevada a nivel de ministerio y entonces, recién un año y nueve meses después, podrían ser atendidos con algún módulo de vivienda o reubicación. Ellos indican que no hay tiempo para que viajen y lo van a hacer este mes, al próximo mes, y en ese mes no estamos casando. Solamente estamos esperando que lleguen los módulos para atender a los vanificados. ¿Estos módulos hasta ahora no llegan? Hasta ahora no llegan. ¿Cuánto es? Son 202 familias anuales. ¿Y las familias dónde están actualmente? Ahorita algunos siguen viendo también las cartas que hemos proporcionado de FENCID. En nuestra región, donde cada año tenemos épocas críticas, muy marcadas por la lluvia, la helada y otros fenómenos climatológicos, es importante contar con planes de contingencia muy bien elaborados y, sobre todo, un verdadero compromiso para atender las posibles emergencias en los diferentes niveles de gobierno. Este año, según Cenami, las probabilidades de lluvias intensas en los siguientes meses son bajas. Aún así, no debemos bajar la guardia, pues la naturaleza no advierte y nos puede sorprender con desgracias como las de Santa Teresa. Todavía no tenemos una declaratoria de emergencia, por ejemplo, eso nos hace pensar de que lo que va a venir en la época de lluvias pueda no ser tan grave. O en todo caso, están esperando hacer los estudios porque en prospectiva tiene que pasar este mes de noviembre para ver cómo se comporta de enero a marzo. Hasta la fecha no hay una confirmación de lo que se nos viene en los primeros meses del siguiente año o si el fenómeno de la niña puede hacer estragos en el sur del país o del niño en el norte. Más allá de que pueda ser pronto para hablar de estos fenómenos y las emergencias, no hay que perder de vista los trabajos de contingencia, que contemplen acciones, materiales, presupuestos y demás para atender de inmediato las eventualidades. El fenómeno de la niña es lluvias intensas en el ámbito de la zona sur y el fenómeno del niño es lluvias intensas en el ámbito norte, pero casi nunca los dos fenómenos se juntan. Tendría que ser un fenómeno bastante atípico que los dos fenómenos sean recurrentes en el ámbito de nuestro territorio nacional. Es necesario recordar en este punto que todos los niveles de gobierno participan del trabajo de contingencia. Cada distrito y provincia a través de sus comités de defensa civil, de las que sus alcaldes son presidentes, deben contar con los planes. A estas alturas hay un avance del 85% de trabajos entregados a INDESI, pero lamentablemente a pesar de estar varios años repitiendo este trabajo, aún hay deficiencias en los documentos presentados. Estamos nosotros en este proceso de monitoreo, en primer lugar para ver si las municipalidades del gobierno regional tienen una respuesta rápida y oportuna ante las emergencias y tendrían también ante algunos eventos que puedan ocurrir. Con el gobierno regional hemos coordinado, la semana pasada ellos están ya prestos, listos, tienen bienes de apoyo humanitario, tienen personal y están trabajando su plan de contingencia con presupuesto no importante. En cuanto a los municipios quiero manifestarles que ya el 85% aproximadamente han entregado su plan de contingencia para la temporada de lluvias. Lo que falta que en muchos de ellos se considere también un presupuesto especial, porque no solamente se trata de enviar qué van a hacer, sino con qué recursos económicos van a afrontar una emergencia. Es en este entender que ya se ha conversado con los señores alcaldes. Básicamente la Oficina de Gestión de Riesgos maneja como recurso principal combustible y maquinaria en ocasiones, para los trabajos preventivos de limpieza de cauces, limpieza de ríos, etc. Aunque este recurso sigue siendo ínfimo para la demanda en una región tan complicada geográficamente como la nuestra. El recurso que nosotros manejamos como Oficina de Gestión de Riesgos es básicamente combustible, pero no tenemos cantidades industriales. Ya se ha dado para esta temporada más de 13 mil galones de combustible a los diferentes municipios que nos han solicitado hacer los trabajos para que ellos hagan los trabajos de descolmatación, limpieza de cauces, con los equipos y maquinarias que ellos poseen. Nosotros otorgamos combustible, si bien es cierto, pero tampoco podemos dar cantidades gigantescas dado de los recursos que se tiene en el gobierno regional y la previsión que hicimos de compra de combustible para esta tarea preventiva. Ante la ausencia de una norma que declare nuestra región o algunos distritos en emergencia, es difícil destinar una buena cantidad de presupuesto a trabajos preventivos o estoquear los almacenes con ayuda humanitaria. Por ahora solo se debe trabajar con los pocos recursos o gestiones que se puedan hacer. Esto es lo que aparentemente muchos funcionarios responsables de defensa civil en cada gobierno local no tienen claro y mal asesoran a las autoridades de turno. Pero también hay desconocimiento por parte de algunos jefes de defensa civil que deben asesorar a sus alcaldes. Hay algunos distritos, por ejemplo, en Anta, que están pidiendo presupuestos que se les asciene el INDECI, que están pidiendo maquinaria, que están pidiendo combustible para destomatar algunos ríos. Eso lo hace la región. Entonces estamos en un proceso de capacitación, de inducción para que todos entiendan realmente la responsabilidad de acuerdo a ley. Vemos que el trabajo preventivo es importante. Sin embargo, sin recursos, muy poco o nada se puede hacer. Aún así no deja de ser una tarea trascendental para cada autoridad local trabajar, pero trabajar bien en estos planes. Si bien un fenómeno natural no advierte y puede ser tan agresivo que nos deje mal parados a pesar de cualquier contingencia, no deja de ser necesario. Para no repetir dramas como nuestros hermanos de Santa Teresa, que en tres meses más cumplen dos años a la intemperie, en Carpas, esperando la buena gana de las autoridades para recuperar al menos la dignidad de una vivienda. ¡Suscríbete al canal!